Perdí cuenta de Todas las promesas rotas Tantos juegos que Ahora nada me importa No me digas que Ya quieres volver Bésame la sed La misma de ayer Deja de llamadas Ya no queda nada Y lo que quedaba Se nos fue Lo mismo otra vez Me hago la que no sé Ya no vuelve a pasar De ti no quiero más Me acostumbré a este aquello Te perdone pues Ya no vuelve a pasar De ti no quiero más Ahora que me perdiste ahora sí Quieres hacer mil cosas por mí Llegaste un poquito tarde Un poco tarde No me haces falta y lo sabes Ya no te tengo en mis planes Solita va a hacer maldades Solita va a hacer maldades De ti no quiero más De ti no quiero más Te acostumbré a este aquello Te acostumbré a este aquello Yo te perdone pues Ya no vendrá a pasar De ti no quiero más No te voy más No me haces falta y lo que quedó más No me haces falta y lo que quedó más No me haces falta y lo que quedó más Gracias.